Gente, todos lo pedían, nos unimos, vean por aquí, padrina, se armó el parry. ¿Qué es esta belleza? ¿Ven lo que nos preparó Eury? Me preparé yo a cocinar. Aquí tenemos al señor aclamado, Guido, aquí tenemos al sobrino de Pepe, arrasando en las redes, y a la belleza, la madrina de Madison, nos falta Eury, nos falta Alan. Gracias por ver el video.